Me lo dieron mil veces Más yo nunca quise poner atención Cuando vinieron los llantos Ya estaba muy dentro de mi corazón Te esperaba hasta muy tarde Ningún reproche te hacía Lo más que te preguntaba Era que si me querías Y bajo tus besos en la madrugada Sin que tú notaras La cruz de mi angustia Solía cantar Te quiero más que a mis ojos Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que a la maremía Que se me pare el opulso Si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te falto alguna vez Eres mi día Y me mueve verte Y te lo juro compañero No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Vives con una y otra Y nace te importa De mi soledad Y sabes que tienes un hijo Y ni el apellido Le vienes a dar Llorando junto a la cuna Me das las claras del día Mi niño no tiene pared Qué pena de suerte Qué pena de suerte mía Anda rey de España Vamos a dormir Y sin darme cuenta En vez de la nana Yo le canto así Te quiero Te quiero más Que a mis ojos Te quiero más Que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que a la maremía Que se me paren los pulsos Si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te falto alguna vez Eres mi vida Y me mueve de verte Y te lo juro Compañero No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero En los carteles han puesto un nombre Que no lo quiero mirar Francisco alegre yo leé Francisco alegre yo leé La gente dice Vivan los hombres Cuando lo ventorea Yo estoy rezando por él Con la buquita cerrada Desde la arena Me dice niña morena Porque me llora Carita de emperaora Dame tu risa Que soy torero andaluz Y lleva el cuello La tuve Jesús Que me dices tú Francisco alegre Francisco alegre Corazón mío Tiente su capa Sobre la arena del redondel Francisco alegre Tía en un vestido Con un te quiero Con un te quiero Que entre suspiro Yo le bordé Torito bravo No me lo mire De esa manera Deja que adorne Tu riso negro Con su montera Torito noble Ten compasión Que entrebordao Lleva encerrao Francisco alegre Yo leé mi corazón En mi ventana Tengo un letrero Pa' que lo venga a mirar Francisco alegre Francisco alegre Yolé Francisco alegre Yolá En el que dice Cuanto te quiero Pero que pena me da Por culpa de otro querer No nos podemos casar Desde la arena Me dice niña morena Y él te enamora Carita de emperaora Ya no te acuerdas Mujer De este torero Andaluz Que lleva al cuello La cruz de Jesús Que me dices tú Francisco alegre Corazón mío Tiende su capa Sobre la arena Del redondé Francisco alegre Tía en un vestido Con un te quiero Que entre suspiro Yo le bordé Torito bravo No me lo mire De esa manera Deja que adorne Tu riso negro Con su montera Torito noble Que en compasión Que entre bordado Lleva encerrado Francisco alegre Yolé En mi corazón Torito no me lo mire Torito bravo Torito bravo No me lo mire De esa manera Deja que adorne Tu riso negro Con su montera Torito noble Ten compasión Ten compasión Que entrebordado Lleva encerrado Francisco alegre Yolé En mi corazón Yo era luz del alma Espuma del río Espuma del río De hombro De hombro Y contesto así Soy la que no tiene nombre La que a nadie le interesa La perdición de la sangre La que miente cuando besa Ya lo sabe Yo soy esa Un mocito bueno Borracho de luna Pudo ser la tabla De mi salvación Como a ti te quiero No quise a ninguna Te ofrezco la rosa De mi corazón Y yo que mintiendo Me ganó la vía Me sentí orgullosa Del cariño aquel Y para pagarle Lo que me quería Con cuatro palabras Lo desengañé Yo soy esa Esa oscura clavellina Que va de esquina en esquina Volviendo atrás La cabeza Lo mismo Le llaman Carmen Que lolilla que pila Con lo que quieran llamarme Me tengo que conformar Soy la que no tiene nombre La que a nadie le interesa La perdición de la sangre La que miente cuando besa Ya lo sabe Yo soy esa Que le pongan un crespón A la mezquita A la torre y su campana A la reja y a la cruz Y que viste El negro luto La mosita La muerte de un torero Caballero y andaluz De luto Todos los cantes Y las mujeres flamencas Con negras Batas de cola De luto Los maestrantes Y la moña Y la moña del lumbrante Del avión La respañola Capote de gran Capote de gran A la llorón Alegre como Una rosa Que te abriga ante el toro Igual que una mariposa Capote de valentía De su vergüenza torera Que a su cuerpo te ceñía Lo mismo que una bandera Como reliquio y tesoro Te llevo en el alma mía Capote de granas y oro Que le ponga el lazo negro a la giralda A la torre de la vela Y a la alhambra de granal Y también a la bandera roja y huelga Y un silencio en los clarines De la fiesta nacional Que lloren los bandoleros En los picachos más altos De la sierra cordobesa Que lloren Madrid entero Las majas y los chiperos Los reyes y las princesas Capote de granas y oro Alegre como una rosa Que te abría ante el toro Igual que una mariposa Capote de valentía De su vergüenza torera Que a su cuerpo te ceñía Lo mismo que una bandera Como reliquio y tesoro Te llevo en el alma mía Capote de granas y oro Rondaba por mi dehesa Y un día dijiste Llegando a mi altura Su buen corazón Su buen corazón condesara Que en el toro yo sea figura Y ordene a mis mayorales Conmovida por tu voz Apartale, docerales Castelo, apadrino, chío Subite a los carteles en un momento El brillo, el brillo de tus caireles Son mi tormento Madrina Por fuera jardín de rosa Por dentro zarzar de espina Madrina Mi pena es de dolorosa Mas nadie me lo adivina No sabe de mi amargura Pues tu locura Solo es el toro Y a sola me bebo el llanto De tanto y tanto Como te adoro Madrina 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 Si no lucero Madrina Si no te quiero La gente no se imagina Que el hombre de mi corazón Me llame solo Madrina Por culpa de una sonrisa que chata a unos ojos que había en barrera Un toro de mi divisa sembró de amapola tu estampa torera Si se salva padre mío en silencio seguiré en tu mano no confío Que eres tú el del gran poder de nuevo por las arenas viste de luce Y yo mi cauda luz de pena lloro entre cruces Madrina, por fuera jardín de rosa por dentro zarzar de pina Madrina, mi pena es de dolorosa mas nadie me lo adivina No sabe de mi abargura pues tu locura solo es el toro Y a sola me vivo llanto de tanto y tanto como te adoro Madrina, madrina sin un lucero, madrina sin un te quiero La gente no se imagina que el hombre de mi corazón me llame solo madrina Madrina, madrina sin un hombre de me llame solo madrina Madrina, madrina sin un nem rated Y a Sub, madrina sin un helps El nieto es tu carcelero y el corazón se te muere Si no te dicen te quiero y cualquier cosa te quiere como a mí me está pasando Que me despierto llorando con temblores de agonía Porque tus ojos vivían y ese color de tu pelo Andor mía me dan celos, gitanos, gitanos de la limpa mía Miedo, tengo miedo, miedo de quererte Miedo, tengo miedo, miedo de perderte Sueño noche y día que sin ti me quedo Tengo miedo, miedo de perderte Miedo, tengo miedo, miedo de perderte Miedo, tengo miedo, miedo de perderte Este que eres un castigo, un castigo que yo deseo Yo en tus palabras no creo ni en la mía tampoco Por tu pena de este loco ya me duele el pensamiento De este puñal que presiento Que llenará de agonía Tu alegría, mi alegría, gitanos, gitanos De mi tormento Miedo, tengo miedo, miedo de quererte Miedo, tengo miedo, miedo de perderte Sueño noche y día que sin ti me quedo Tengo miedo, tengo miedo, miedo de perderte 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 sueño noche y día que sin ti me quedo, tengo miedo mía, miedo, hay mucho miedo. Buscando otro cielo, la lola se va. Me queda un consuelo, ponerme a cantar, me duele el sentido de tanto sufrir, ver que la gloria del cariño mío me dejo yo aquí. Cantando la lola se va por los mares, se va por los mares. Pero no murmuren porque vaya sola, voy con mis cantares. El mundo adelante voy a recorrer. El mundo adelante voy a recorrer. Me llevo mi canta, me dejo un caray, me voy de su vera con este dolor que entre luna y viento y no corran lo que hiciera, ver pa' los mares. Cantando la lola se va por los mares, se va por los mares. Cantando la lola se va por los mares. Pero no murmuren porque vaya sola, voy con mis cantares. Primo de mi alma, voy con mis cantares. El mundo adelante voy a recorrer. No lo sabe mi brazo, ni mi pierna, ni el hilo de mi voz, ni mi cintura Ni lo sabe la luna que está interna en mi jardín de amor y desventura Y yo estimué hecha así, como una tierna rosa abandonada en la basura Como una jarra de agua de taberna, que nadie apeteciera su frecura Y hoy que es domingo, señor paseado, mi canal de amar ha abertado Como un espanto pájaro siniestro, la gente sin asombro me ha mirado Mas ninguno el sombrero se ha quitado Para rezarme, para rezarme, ni un triste Padre nuestro Ni un padre no es otro La gente sin asombro me ha mirado Mas ninguno el sombrero se ha quitado Para rezarme, ni un triste Padre nuestro Ni un padre no es otro Donde hay un sabio que explique lo que quiere decir ole Ciel ole como un repique de palillos españoles Cuando un mozito no sabe su pena cantar Suelta dos oles y queda la niña entera Y unos ojitos de almendra le responden ole ya El ole es una palabra, ole que no tiene explicación El ole es como una rosa, ole que sale del corazón El ole primito mío, yo no lo quiero entender Pero quiero que me diga, ole con ole yole Señor farolero que enciende el gas Diga a usted ole porcaría, porcaría Ay ole con ole yole yola Cuando reluce el torero con quite por farole Mis ojos dicen te quiero y mis labios dicen ole Si en una noche de luna yo siento de entrar Por mi ventana lo sale de una soleá Yo lo recibo entre sueños, ole yole ya El ole es una palabra, ole que no tiene explicación El ole como una rosa, ole que sale del corazón El ole primito mío, yo no lo quiero entender Pero quiero que me diga, ole con ole yole Señor farolero que enciende el gas Diga a usted ole porcaría, porcaría Ay ole con ole yola yola Ya ole con ole yola yola Ya ole con ole yola yola No, 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 no Aquella tarde Sevilla se puso toda amarilla Quebraita de color Y sobre el aire caliente Su voz clamó de repente Ay que pena y que dolor Silencio en Andalucía Rezale un ave maría Y quitarse los sombreros Silencio el patio y la fuente Que está de cuerpo presente El mejor de los toreros Parece que está dormido, Dios mío En su capote de brega Y porque él bebía en el río teñío Con sangre de los Ortega Suspirá bajo su velo La virgen de la esperanza Ya ría un señal de duelo Bandera, lava y trampa Y Sevilla enloquecía Repetía voz en grito Pa' que quiero mi alegría Pa' que quiero mi alegría Si se ha muerto, Joselito Silencio por un minuto Pintar el campo de luto El ciprech y el olivar De luto la jamapola De luto Carmen y Lola Con chapepa y soledad Silencio guarda el romero Silencio, Hortolito fiero Y los bravos mayorales Crespones en las divisas Silencio pide la brisa Al pasar por los trigales Parece que está dormido Dios mío En su capote de brega Y por gel bebía en el río teñío Con sangre de los Ortega Suspirá bajo su velo La virgen de la esperanza Ya ría un señal de duelo Bandera la maestra en paz Y Sevilla enloquecía Repetía voz en grito Pa' que quiero mi alegría Pa' que quiero mi alegría Si se ha muerto, Joselito En el mismo punto y hora Que acabó con Pepe Mora Doña Aurora Sobre el pelo no se puso ni una flor Y su patio de calcura Un convento de clausura Y una cárcel con cerrojo Para el luto de su amor Dicen, dicen, dicen que lleva un pelo sobre el semblante Dicen, dicen que se habla sola de madrugar Dicen, dicen que sus hojas son como diamante Brilla una luz extrañada oscuridad Y Sevilla todas horas cuenta, canta y mira usted Que esta blanca doña Aurora Lo limito que el papel Dicen, dicen que llora y llora por su querer Se ha casado Pepe Mora Y al momento doña Aurora Sus vestidos de González En tierra del halcón Y de novia y con mantilla Por las calles de Sevilla Va una pena pregonando Que ha perdido la razón Dicen, dicen que eran dos astros a sus ojos moros Dicen, dicen que con un aire de majestad Dicen, dicen por repartiendo monedas de oro Desde una punta a otra de la ciudad Y a su paso los chiquillos para borrarla de su hago Le tiraban papelillo Y a puñado el arroz Dicen, dicen que era una pena ver su dolor En un caballo negro viene mi amante, viene mi amante Por la carreterita Por la carreterita que da el brillante, que da el brillante Y cuando va llegando Siempre me encanta así Sala mi encuentro, niña, que por tus besos Yo estoy tenando rosa de abril, rosa de abril Ay, que no me mira, me mira, que tú mírame No me está mirando y lleva al caballo a beber Que ya son la una Que ya son las tres Ay, que no me mira, me mira, me mira Porque yo mírame Cuando mi novio mare Duele mi pelo, duele mi pelo Siempre me lo compara Con el romero, con el romero Y yo, mami, mami Pierdo hasta abajo Cuando me disparo, bajo, bajito Si no me quieres, me muero yo Me muero yo Ay, que no me mira, me mira, que tú mírame No me está mirando, se entraña Que no sé qué hacer Que ya son la una Que ya son las tres Ay, que no me mira, me mira, me mira Porque yo mírame A la fuente del potro Voy con mi niño, voy con mi niño Que se muere de amores Por mi cariño, por mi cariño Mas sin su agüita clara Me miro yo al pasar Se le pone enseguida Blanca en la cara Pues tiene celo Bada y toma Bada y toma Ay, que no me mira, me mira, que tú mírame No me está mirando Y dime la horita que Que ya son la una Que ya son las tres Ay, que no me mira, me mira, me mira Por Dios mírame Ay, que no me mira, me mira, me mira Por Dios mírame Ay, que no me mira, me mira, me mira El cariño sin pasión Es como un sirio sin luz Toma la tarde de mi corazón Y que se mueran tus brazos en cruz Graban en tu pie Con letras de amor Yo soy un clave Que si se cruja de la alma Si a mí me ofrecieran los reinos del aire y del mar Y luego me dieran el vino de la tentación Todito en la orilla de arena sabría dejar Solo por la gota de lumbre de tu corazón Ay, alma mía Ay, alma mía, calla por Dios Si hay en tu calvario corona de espina Yo tengo un sagrario cariño Contregado Londrina Cierra los ojos y olvida lo que ha de pasar Va en un momento tan solo por todo el vivir Llevo mis manos para otro la flor de mi asa Pero por ti solo sabía morir Ya, solo que nunca mi vida se puede enviar Ay, alma mía, calla por Dios Desde chiquitita Manuela cantaba Lo mismo que Luis Señor Y con la caleta metía y rifaba La vela de su color Por eso los pescadores En medio de la ansiedad Suspiran con sus amores Hacia Manuela suelen cantar Manuela cabez Alborota con tu alegría De noche y día todo el perche Manuela clave Y hasta en sueño los malagueños Llevan tu nombre como cartel Y hay miles de comentarios Por causa de tu hermosura Y tu apolaca y el ario Que en los jardines de puertas oscuras Tienes a ver de gacela Y son tus labios banales de miel Eres volcán de candela Y en tus sojasos quedan de pie Quieres clave, y quais conden que no es Perín Quieres que veis y canela Repite constantemente, viva la gente de Málaga Manuela Clavé, alborota con tu alegría Pero si vea todo el cercher Manuela Clavé, quieto en sueño los malagueños Llevan tu nombre como cartel Y hay miles de comentarios por contra de cuerpos uvas Y guapolaca llenarios que los jardines de puertos uvas Tienes ropares de casela, que son tus labios buenas de miel Eres un grande candela, y tus ojos quedan mi piel Eres cabinta y canela, Manuela, Manuela, Manuela Clavé Eres cabinta y canela, Manuela, Manuela, Manuela Clavé Manuela Clavé, Manuela Clavé Manuela Clavé, Manuela, Manuela, Manuela Clavé Manuela Clavé, Manuela Clavé Manuela Clavé, Manuela, Manuela, Manuela Clavé Manuela Clavé Manuela Clavé Manuela Clavé Manuela Clavé, Manuela Clavé, 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 Manuela Clavé, Manuela Clavé